...y que desgraciadamente, como todos sabemos, Michael ya se ha desaparecido. Pero venga desde aquí nuestro homenaje y muchas gracias a él por esta magnífica canción. We hope you enjoy our tribute to Michael Jackson. Son muchas las actividades que vamos a tener durante esta semana, pero hoy es el día de inauguración y para eso pedimos que suba a inaugurar nuestro alcalde David Valarés y la señorita Susana Rodillo, diputada de Cultura. Por favor, Susana, David. Bueno, muy buenas noches. Lo primero es felicitar, de verdad, y dedicar un fuerte aplauso a todos los artistas del Grupo de Teatro Municipal. Nos han hecho disfrutar y pasar muchísimo miedo. Y, por supuesto, no quiero dejar pasar ocasión para felicitar al alcalde de Estepona, para felicitar a David Valarés por la magnífica labor que está realizando para el fomento de la cultura y, en este caso, del cine. David no tiene ningún reparo en acudir a todas las administraciones, en buscar el apoyo de todas las administraciones para que en Estepona siga habiendo cultura y que, además, llegue al conjunto de todos los ciudadanos. David, sabemos que la situación es complicada, sabemos que la situación económica es difícil, pero siempre hay oportunidad de buscar el apoyo para que continúen eventos de tanta calidad como es esta décima semana del cine fantástico y de terror. Yo, nada más que animaros a todos los ciudadanos, no solo de Estepona, sino de los alrededores, a que disfruten y vengan a pasar miedo a esta semana de cine fantástico y de terror. Gracias. Buenas noches. Trataré de ser breve porque, evidentemente, un acto inaugural no debe ser ningún tipo de excusa, no debe constituir ningún tipo de pretexto para un discurso. Entre otras cuestiones, porque yo creo que va a ser la única vez, espero, que me pueda dirigir al público en un cementerio. Mira, yo no quiero desaprovechar esta oportunidad para, dentro de esa brevedad, tratar varias ideas. En primer lugar, mi más absoluto agradecimiento, en su nombre de todo el Ayuntamiento de Estepona, a los integrantes del Grupo Municipal de Teatro y, por supuesto, a los alumnos del Instituto Mar del Alborán, que una vez más habéis vuelto a demostrar vuestra valía, vuestro buen hacer, vuestra entrega y, además, de manera totalmente desinteresada. Os honro y os animamos desde el Ayuntamiento a seguir continuando y trabajando en esa senda que tan buenos resultados está deparando. La organización de un evento de estas características supone un esfuerzo encomiable por parte de muchísimas personas. Yo, sin ánimo de tratar de olvidarme de nadie, quiero personificarlo en la figura de dos personas. Gracias, por supuesto, de nuestro Coordinador General, Paul Nachi, Paul, bienvenido un año más y muchísimas gracias por esos diez años a favor del cine. Y también de nuestro Director General, de Julio Pérez, que es el alma mater de esta semana de cine y que durante todo un año está trabajando de manera incansable para que podamos disfrutar de actos de esta cantera. Y también, señor Pío, se ha tenido a lo largo de esta semana agradecer de manera muy sincera a la Diputación Provincial de Málaga por su colaboración. En este caso, a la Diputada Provincial Susana Radío, ya que sin su colaboración, simple y llanamente, esta décima semana internacional de cine fantástica y terror no hubiese sido posible. La situación a nadie se le escapa que es sumamente complicada. Ahora bien, el Ayuntamiento de Cepona no va a renunciar bajo ningún concepto a seguir potenciando el mundo de la cultura y a seguir trabajando para que en años sucesivos la Semana Internacional de Cine Fantástico y de Terror siga consolidándose. Fue una magnífica idea. En este caso, hemos sido capaces de continuar trabajando en ella y Cepona no va a renunciar bajo ningún concepto a que sigamos vinculando nuestro nombre a nivel internacional al mundo de la cultura y al mundo de la cinematografía. Y concluyo, porque he prometido ser breve. No tiene ningún tipo de sentido que con el concurso de tantísimas personas, con el concurso de distintas instituciones públicas, las muchísimas actividades complementarias, la propia proyección de películas, no tuviesen la congregación de muchos ciudadanos de Cepona y de visitantes. No tiene sentido ese esfuerzo si no contamos con vuestra participación. De ahí mi enorme satisfacción por comprobar cómo un año más un acto inaugural de esta característica congrega a tantísimas personas y sobre todo a jóvenes del municipio de Cepona. Para vosotros se organizan estas actividades y a vosotros se debe ese enorme esfuerzo de muchísimas personas que no tienen la oportunidad de subirse en el día de hoy a este atril para dirigir unas palabras. En nombre de todos ellos, muchísimas gracias, ánimo y a disfrutar a lo largo de toda esta semana. Bueno, pues tras estas palabras de nuestro alcalde de la Diputada de Cultura, Susana Radío, vamos a comenzar con la décima semana internacional de cine fantástico y terror de Cepona. Y el primer acto va a ser uno de los homenajes más sentido y más emocionante de toda la semana, como no será a el actor Richard Lynch. Es de sobra conocida su carrera, pero vamos a conocer un poquito mejor a Richard Lynch. So, before that, let's get to know a bit Richard Lynch. Don't act like this if you don't know who I am. ¡Ajuntos! ¡Fuente! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!